Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, reconoció que entidades como Zacatecas viven en un entorno de violencia a pesar de que el gobierno estatal de su propio partido ha señalado que solo se trata de una mala percepción ciudadana. El rostro de inseguridad y de violencia que lamentablemente se vive hoy en el país y que Zacatecas ha sido objeto justamente de esta ola de violencia que tenemos que desterrar del país. Mientras el candidato se refería al tema de la violencia, en un hotel aledaño a Plaza de Armas, lugar del mitin, una serie de mantas comenzaron a desplegarse por algunos jóvenes a quienes se les vinculó con fuerzas opositoras y que al momento de discutir con jóvenes priistas interrumpieron en varios momentos el discurso. En el México de mañana, el que vamos, jóvenes, jóvenes, déjenlos, amigos, amigos de allá arriba, déjenlos, no cedamos a la provocación, vamos a ganar en paz porque ofrecemos un país de paz y de oportunidades a los mexicanos. Por primera ocasión, después de que comenzaron las manifestaciones en contra del candidato tricolor, en Zacatecas se organizó una marcha multitudinaria de simpatizantes para brindarle su apoyo. En Zacatecas, Enrique Peña Nieto firmó cinco compromisos entre los que destacó la modernización del campo en una de las entidades más afectadas por la sequía. Y la modernización del campo que debe permitir que Zacatecas y todas las entidades del país contribuyan a la seguridad alimentaria que será la mejor manera de abaratar los precios de los productos básicos, de los productos que consumimos para que dejemos de importarlos y sea en tierra mexicana donde produzcamos lo que aquí comemos. Estos son los proyectos para Zacatecas. Un fuerte operativo de seguridad fue implementado para la visita a la entidad del candidato. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.